Este sábado en 32, regionalmente nuestro, llegamos al departamento del Baupés. Camina entre la selva y asciende hasta la cima sagrada del Cerro Flecha. Revive las leyendas del pueblo cubeo, mientras pajareas y aprendes de botánica ancestral. Baila carrizo y conoce los sabores tradicionales y fusionados de la selva. Descubre las historias y leyendas que se convierten en las artesanías del Baupés. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, regionalmente nuestro.